Hasta hoy, por si la verdad, me enteré de que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino. Pero es un humor y hasta hoy de nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo mi mente pequeña. Tengo que compensar sus almas y penas que el hombre muero, carocho, su amo, ingenuo. Estar conmigo y yo contigo, conmiguitarte a las dos, saldremos adelante. Yo sé que toda su vida les cae quien se ha bachado. Quiero no llorar más por un brazante. Yo no quiero verte sufrir más, yo lucharé por ti. ¡Mamá cuando sea grande! 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 ¡Mamá cuando sea grande!